Los primeros rollos de los que se tiene certeza que proceden de las cuevas de Qumran fueron encontrados por casualidad por dos pastores beduinos entre 1946 y 1947 mientras perseguían a una de sus cabras en una de las cuevas. Después de aquel hallazgo y hasta 1956 fueran encontrándose más manuscritos hasta en un total de 11 cuevas. Ahora, un equipo de arqueólogos ha encontrado una nueva gruta situada en Qumran, a orillas del Mar Muerto. Esta nueva cueva sería la duodécima descubierta hasta hoy y también data de la época anterior a la destrucción del segundo templo de Jerusalén entre el año 530 a.C. y el 66 d.C. La cueva se encuentra ubicada al oeste de Qumran bajo un inhóspito acantilado en el desierto pero por desgracia en el interior de la gruta no se han encontrado rollos de pergamino por lo que se cree que los manuscritos fueron sacados de allí por beduinos a mediados del siglo XX. Según los arqueólogos liderados por Ahayat Obadiah y el Dr. Oren Goodfeld de la Universidad Hebrea así como el Dr. Randall Price de la Liberty University de Virginia, los esemios, que era una comunidad judía que existía en la época de Jesús, habrían sido los responsables de ocultar los rollos del Mar Muerto. Sin embargo, solo existe una única evidencia científica indirecta que indica que en esta cueva estuvieron una vez los manuscritos. Esta evidencia señala la existencia de una gran cantidad de recipientes de cerámica con sus tapas muy similares al tipo usado en la época del segundo templo que fue destruido por los romanos en el 70 d.C. El Dr. Goodfeld está seguro de que en la cueva se encontraban originalmente rollos del Mar Muerto. Según su testimonio, al final del día no encontraron ningún rollo, pero sí encontraron un trozo de pergamino enrollado en una jarra y que se encontraba ya listo para escribir sobre él. Esto demostraría que, sin ninguna duda, la cueva contenía rollos que pudieron ser robados. Goodfeld también explicó que además han aparecido frascos en los que se esconden los rollos y su cubierta, una correa de cuero para sujetar los rollos, una tela para envolverlos, tendones y trozos de piel para conectar fragmentos y otras cosas. La razón de por qué se cree que los beduinos son los principales sospechosos de haber sacado los rollos del Mar Muerto de los frascos, ahora rotos, se debe a que los arqueólogos también hallaron dos cabezas de piquetas de hierro de los años 50 del siglo XX, dentro de la cueva y fueron dejadas allí, posiblemente para ser utilizadas de nuevo en un futuro. La mayor parte de los manuscritos de Qumran se encuentran actualmente en el Museo de Israel y en el Museo Rockefeller, ambos en Jerusalén. Otro grupo de manuscritos se encuentran también en el Museo Arqueológico Jordano y Namán. Otros manuscritos y fragmentos se encuentran repartidos entre la Biblioteca Nacional de Francia y en colecciones privadas como la colección Sjöjen en Noruega. Gracias por ver el video.